Esta será una semana definitiva para los karatekas santandereanos que estarán con la Selección Colombia en el Mundial a disputarse en Alemania y tres deportistas hormigueros buscarán el podio. Con la mitad de la Selección Colombia como parte de Santander, estamos hablando de Ana María Escandón, subcampeona del mundo, Lili Angulo, subcampeona de América y Diego Lenis, también subcampeón de América, los cuales esperamos ir a prepararnos a Cataluña con la Selección de España y Libia. El entrenador de los karatekas es consciente del nivel al que se enfrentarán sus muchachos, pero también de la preparación que han venido cumpliendo para llegar a punto a Bremen. Bueno, los entrenamientos se centraban por la parte de Ana María, recuperar la parte física, acondicionarse, volver luego a una cirugía y una recuperación de seis meses y una post preparación de dos meses, lo que esperamos que ella llegue a su 100%. Y Lili y Diego estuvieron trabajando por su parte, manteniendo el año que han tenido espectacular, donde han ganado, donde los eventos que han estado presentes han sido medallistas, entonces con ello reforzamos mucho más la parte táctica. Las modalidades de cata y cumite dejarán sobre el tatami a los mejores exponentes y campeones de rango mundial y Santander aportará una importante cuota.